Cayó alias Polentino, uno de los hombres más buscados por la policía. El detenido de 19 años estaba en un establecimiento abierto al público en el barrio Villarellis, cuando en un operativo de control fue sorprendido por uniformados. Esta persona fue ubicada por personal de vigilancia, los cuales estaban realizando los planes de control de establecimiento abierto al público e igualmente en este momento está su judicialización. El capturado estaba siendo buscado por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y hurto. Desde luego sí es una persona que estaba siendo requerida desde días atrás y estábamos focalizados en compañía del ejército, el CTI, la fiscalía, la SIJIN también, de lograr su captura. Toda vez que se tiene información de la participación de esta persona en la comisión de varios delitos acá en la jurisdicción. Con este golpe la policía saca de las calles a un hombre que se había convertido, según las autoridades, en un foco de inseguridad para la Comuna 7 del Puerto Petrolero.